Ya estoy casi lista para la celebración del Día del Padre, pero pasé por aquí al Rey a comprar algunas cositas que me faltaban. Y es que aquí, con mi tarjeta Rey Scourge Bank, voy a tener el 50% de descuento en muchos artículos y secciones. Ven y te muestro. En la sección de licores vas a encontrar todos los licores, vinos, whiskeys y cervezas al 50% de descuento. Artículos como cremas de afeitar, accesorios para autos y artículos de ferretería también los vas a encontrar con este súper descuento. Y ni hablemos de la sección de carnes, cuentan con todos los productos Premium Choice al 50% de descuento también. Solicita tu tarjeta ya mismo y aprovecha el 50% de descuento que solo Rey Scourge Bank tiene para ti.